No lo podemos creer, ¿será verdad que Fernando Colunga se casará? Bueno, Fernando Colunga tiene nueva novia. Es muy poco común que Fernando tenga notas como esta. No habla mucho de su vida privada, casi nunca se sabe quién en verdad es su novia o no, porque sus relaciones las mantiene demasiado en privado, en secreto. Esto dicen muchos que es porque en realidad le gustan los hombres, batea para el otro lado. Y entonces no dice al respecto y que solamente las personas con las que han dado han sido su tapadera. En este caso, como era Celia Arámbula, Cosita Lía, Blanca Soto que fue la última. Lo raro de aquí, miren amigos, es que con Blanca Soto, con la cual se vio que se estaba besando mucho en su momento y por lo cual dijeron que era su novia y estuvieron saliendo y todo, terminaron y siguieron siendo muy buenos amigos. Ahí es donde yo me pongo a dudar un poco acerca de su sexualidad, porque es muy raro que alguien termine siendo muy amigo de su ex, a menos que haya como hijos de por medio y pues bueno, que por los hijos tratamos de llevarnos bien, yo que sé. No sé, se me hace raro que digan que son muy buenos amigos, pero bueno, este tema no es acerca de su sexualidad, sino que tiene una nueva novia. Así es, así es, aquí van a ver fotos. Ella es Raquel Flores. Raquel Flores, ella pues bueno, ellos se conocieron en una cita de trabajo y el flechazo fue instantáneo a pesar de la gran diferencia de edad. Porque bueno, Fernando tiene 54 y Raquel tan solo tiene 33 años, amigo. Entonces, pues ellos son los fundadores de Cana Dorada, el Festival Internacional de Cine que fue organizado por primera vez este enero en Punta Cana de República Dominicana. Y ahí es donde pues se les ve por primera vez juntos. Ahí está la foto de ellos dos. Ella es súper jovencita y ya han salido varias fotos de ellos. Se supone que pues tienen más proyectos juntos, ¿ok? Y que quieren incluso producir una película también los dos. Ahora, ¿cuáles son los rumores de fuentes cercanas? Dicen que Fernando Colunga está muy enamorado de ella y esta es la buena. Tiene por ahí pensado matrimonio con ella. O sea, hace un tiempo, hace un tiempo, Fernando Colunga dijo, todo el mundo espera que aparezca en un papel en una corte y no saben qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo. Ni le tengo miedo ni estoy peleado. ¿Y quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es en un papel? También sé y he dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. O sea, ¿a poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos? Eso fue lo que dijo al respecto de qué onda, ¿por qué tiene 54 años y no se ha casado? ¿Por qué le tiene miedo al compromiso? Y él dice, o sea, ¿quién dijo que yo no me he comprometido si no es con un papel? Ok, entonces, pues al parecer este pensamiento está a punto de cambiar al hecho de que al parecer con Raquel Flores se quiere comprometer con un papel. Es lo que dice en Fuentes Cercanas. Vamos a ver si ahora sí. Otros dicen que Raquel Flores es una tapadera más. Otros dicen que si la quieren, tú te opitas. Fernando Colunga terminará casado con Raquel Flores o simplemente seguirá en la búsqueda de su amor fallido porque tal vez no es un amor. Dale like a este video si te gustó la noticia y suscríbete, aquí está el botoncito. Dale, dale ahí a suscribir, por favor, para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.